Está bastante claro, ¿quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en RustState.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis. Si ya habéis utilizado mi código, podéis volver a utilizarlo. Han restablecido los códigos, así que tenéis una tirada gratuita extra. ¡Wipi-hipi de nuevo! ¿Desconecté todavía esta banda? ¡Uh! ¿Sabes lo que me he encontrado? ¿Lo has visto? Me he encontrado un arco con flecha. ¡Ole! Pues ya está, ya te has pasado el juego. ¡Venga, tío! Haciendo la casera entonces. ¡Ah! ¡Dotore, no! ¡Uh, ya lo van a matar! Tiene que ir esquivando hasta que le... ¡Aguanta, que me quedan 28 de cola, primo! Se ha cansado, se ha cansado, se ha cansado. Me ha pegado 4 o 5 y ha dicho, ¡uh, no le doy! ¡Uh, un Jun-Pin! ¡Otro Jun-Pin! Mala una, estoy muerto. ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Uno de vida! ¡Ciéndete la que lleva! ¡Me la estoy chuscando, pero no llego! ¡Oh, me la he metido! ¡Oh! ¡Me gusta la posis en la que se ha quedado, eh! ¡Ahí, ahí, ahí! Voy. A mí me llaman las llamas. Hay que dormir a mi cuerpo. ¡Uh! ¿Se ha ido a dormir? ¡Se ha ido a dormir! ¡Uh! ¿Eso lo quería? Muchas gracias, compañero. Mira, tengo una idea. Me voy a un grobo. Y donde hay el hueco, me acoplo, loco. Joder, me va a llevar la lanzadera, tío. Es que necesito coger altura. Me va a llevar. Me va a llevar. Me lleva. Me lleva. I'm dead. No, no, no. No me lleva, no me lleva. ¡Ah! Mientras no me quede en mitad la lan... Buah, me voy a quedar en mitad toda la lanzadera, tío. Menudo boca chancla soy, tío. Digo, mientras no me quede en mitad la lanzadera, me voy a quedar en toda la lanzadera, tío. Ala, ya está. F. F. Este sitio es el peor sitio que me podía haber quedado, tío. Entre la lanzadera y el túnel. Me van a matar. Pero vamos. Voy a aprovechar la noche, a ver si llego. ¡Oh! Piedra. A ver, mira, hay farmeo aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto chancho que me ha pegado bocado. Este es el primo del Ampe seguro. Wow, una caja de mena entera. No tiene nada, ¿no? Y tiene la puerta aquí del armario. ¿Pero qué dices? ¿Se han dejado la caja de mena ahí al aire o qué? La aérea o el oca o algo. Va a petar la puerta al armario. ¿Qué es de madera encima? La caja está vacía, yo creo. Es nuestro, ¿no? Sí, es nuestro. ¿Soy yo? Ah, que no sabe el punto. Madre mía, pero... Pero ¿por qué han dejado la casa? Es un 3x3, ¿verdad? Eso es normal y corriente. Yo estoy yendo de camino. Dejo el caballo y me voy al draw. Venga. Sí, sí. Necesito piedra. Venga, me encuentro. Vamos para allá, tío, al final. Jaime, espérate, anda. Porque si no... Porque si ha pillado yo el draw con el caballo, me voy corriendo. Está aquí debajo del draw, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Nada, nada, llegamos, llegamos, llegamos. Veo al tío. Toma. No. Me han mandado a dormir, ¿eh? Nada, pero me he tirado con el hacha para que ellos lo maten. Me han matado, me han matado. Con Thompson. Ya. ¿Te estás yendo, Semi? Me están disparando. ¿Estás ahí o no? Tranquilo, me disparan a mí. Sube en el caballete, Sara. Si yo no lo tengo. Dame un arma, dame un arma, que lo mato. Dame un arma. Toma, toma, toma. El Semi, el Semi. ¿Me han matado? ¿Está cargada? Sí, sí, sí. ¿Te mató, Sara? No, no, no. Estoy viva, estoy viva. Me mata, ¿eh? Lleva tres, lleva tres. Está en la mierda, ¿eh? Está en la mierda. Me voy para atrás. No tengo más balas. Me quedan cuatro balas. Joder, los fuera ha matado, tío. Le he dado uno con el... Con el... Con el compuesto, ¿eh? Tiene que estar muertísimo, tío. Se va en el caballo, tío. ¿Se fue? Me da una. Lo he matado, lo he matado. ¡Wonder, wonder, wendish! ¡Let's go! ¡Qué buena, qué buena! ¡Uh, va a cargar de mena y todo! Vale, pues para el pozo. Cinco guantes, no, pobre. Vamos a terminar esa puerta. ¿No estás terminando, Jaime? Ahí voy. Vale, pues vamos todos para allá y me subí. ¿No podéis traer azufre quemado? Sí. Ah, es carbón, carbón. Sí, 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 sí. Te llevo ahora mismo. Thank you. Hola. 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 Mira la granada, mira la zonco ahí. Sí, sí, en 310 en W está. Túnez, tenéis milidades. Pillar el caballo y salir por patas, loco. ¿Vamos a túnez o qué? ¿Eh? ¿Al túnez? Sí, pero nos prendemos algún arma, ¿no? ¿Está la tierra ya hecha? Sí, pero lo que no he visto es cuerpos de semi, tío. En casa. Están disparando a los bots o serán a nosotros. Se lo están haciendo, creo, ¿eh? Sí. ¡Eh! ¡Me mata el MP5! ¡Me ha matado, me ha matado, me ha matado! Me ha matado. Sí, tío, con MP5, bro. Jaime, ¿tú estás vivo? Yo sí. Voy a volver con el otro donso. Hay uno arriba con un semi. ¿Solo uno, Amper? Que yo vea, sí. ¿Está matado? No, no, no. ¿Cómo, Jaime? Está apuntando, está apuntando todo el rato abajo, ¿eh? Que salga ahí. Bueno. ¡Buah! Menudo, menudo prefiere, chaval. ¡Bro! Estoy apuntando. Le disparo, ¿eh? Te digo cuando puedes salir. Me está apuntando ni ahora. ¡Wow, wow, wow, wow! No ves cómo dispara ese tío, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Son dos! ¡Me mata, me mata! ¡Quítate, quítate! ¿Son dos, entonces? Sí. Jaime, limpio. Eh... Lo que quiera. Byton, le ha venido Byton a esa gente. Y una, Jaime... Y una... Y una... Madre mía con la barandillita, los cojones. Jaime, lo estoy limpiando rápido, ¿vale? Vale, ahí se pongo el posible. Vale, vale, sí. ¿Por dónde ha vallado, Tore? Al final... Voy a coger las cajas ya. Por ocho... Pío LED... ¿Lleva las tarjetas, Jaime? Sí, sí, sí. Y las vamos a hacer, ¿no? Sí. Vale, DB... Una sudadera... Tengo que tirar al suelo, no me coge. Dos puertas... Una sudadera no la tira. ¿Te la guardo? Sí, porque yo... Chaqueta de... La camiseta de... Vale, pues ahora viene y lootea, Jaime. No me coge. Hay puertas de armor aquí. Y la sudadera está en el suelo también, ¿vale? Sí, lo... ¿No estás hecho? Vale, muerto de la EP5. Grande... Tengo otro, tengo otro. Tengo otro. Está looteando. Le tiro granada. Pues ese lobo me vendría de puta madre, Julio. ¡Toma, lo mató la granada, lo mató! ¿La has matado? Sí, 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 sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, me parece de lejos, me parece de lejos! No, no tengo por qué estarlo. Está malísimo ese tío. Cámara, revólveres... ¿Qué hay en el fondo? Bueno. Pues... Yo voy muy lleno, Jaime. Ok. Yo estoy ya afuera, ¿eh? ¿El revólver que hago? ¿Lo cojo o lo tiro? No, me lo llevo, me lo llevo. Tiro un fusible. Prefiero el revólver, bro. No, no, el fusible yo también. Chavales, vamos a salir por la parte atrás. ¿Nos cubrir la subida? Sí, yo estoy llegando. ¡Uh! Uno con acá en la salida, no puede salir. Madre mía. La que me ha dado tú. Con balas incendiarias. Míralo, míralo, mirando. ¿Aca con balas incendiarias? Sí, sí, sí. Me ha dado una que flipa. Está campeando la salida, ¿eh? Detrás del muro. Sí, estamos... Estamos F. Aguantad, aguantad ahí dentro. Ya no puedo entrar otra vez para dentro. Madre mía, no podemos perder estos chavales. ¿Sabes lo que llevamos? Aguantad ahí, que aguantad que ven. ¿Abre? Vale, vale, hemos quedado aquí, hemos quedado aquí, Jaime. Vamos a quedado aquí, ya se irán, bro. Hay gente campeando, ¿eh? Ahí. ¿En la cueva? Sí. Tienen todas las salidas cubiertas, los chavales. Le están disparando a ellos, ¿no? No. Sí, sí, el bot de aquí abajo la dispara a ellos. ¿Eh, Jaime? ¿Jaime? Ah, bueno, por si acaso mato a otro bicho. No, si están los bot todavía ahí, no han bajado a otro. El lujo va a ellos. Es que como bajan por aquí. Tibi. ¿A qué? No. ¿Y le ha muerto, Amper? No sé, yo creo que aún no he llegado. Estoy ahí con vosotros ya. Apunta a la escalera, bro. Vale, estoy llegando bien, Nicky, para que no me escuche. Hay caballo y todo, tío. Sí, hay dos caballos fuera, ¿eh? Vale, ¿te puedes ir para la otra salida? ¿La de la escalera? Sí, estoy justo en la salida de la escalera. ¿Y ahí no hay nadie? Aquí nadie, no sé que esté metido abajo. Subo, ¿eh? Hay dos caballos ahí, ¿eh? Ahí, hay dos caballos. ¿Dónde, dónde, dónde? Fuera, al lado del muro. Vale. ¿Y el otro? Hasta luego, chavales. No ha llegado a tirar nada, ¿no, Jaime? No, 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 no. No, no, no. Vale, vale, vale. Oye, este caballo está en la mierda, bro. Igual que este, bro. ¿Cuál es el siguiente objetivo? ¿Siguiente objetivo? Eh, yo me iría a la Petro, la verdad. Sí, estaría guay. Nos vamos todos a la Petro. Se la acaban de hacer, ¿eh? ¿Qué hago? Pues si son uno o dos los matamos, pero si son más salimos por patas. Se la acaban de hacer, pero ahora mismo, ¿eh? Y la bajada está por el otro lado. Por el otro lado. Míralo. ¿Cuántos son? No veo nada. Tres. Buah, yo no puedo disparar. Eh, se gira, se gira, se gira. Se gira. ¿O no? Sí, sí, se están girando. Sí, 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 están girando. Ya no ven, no ven, no ven. Hay que pegarse, hay que pegarse, ¿eh? Va, va, va. Van a la orilla igual que nosotros, ¿eh? Se van a la isla de una, ¿eh? Vaya. Van a la isla de una, Jaime. Puede ser que vayan por la izquierda, ¿eh? No, no, se van a subir a la isla de una. Mira, pum, encallado. Han bajado. Van a disparar. Mira, tira por la orilla, por la orilla. Salen encallado, ¿eh? Salen encallado. Vamos por ello. Se tienen que tirar a la puerta. Yo creo que no lo han visto, ¿eh? Puto, vendejo. Ya, vendejo. Lleva dos, uno. Muy tocado, uno. La otra. Uno muy tocado, ¿eh? Lo que estáis bañando es chumbo. Ya. Se han caído al agua. Esa gente se va a morir de frío. No, llevan haces. Arriba, 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 arriba. ¿Ha muerto, Jaime? No, pero casi con bolito. Llevan bol, tú. Para abajo no llevan, mira. Ah, me ha aguanto tiempo. Aquí no me puede revivir. El que está aquí arriba, mía. Tiene un spray que te caga, Julio. Estoy muerto. Si te tiras para abajo, me puedes revivir. No, yo estoy muerto ya. Estoy wounded, no muerto. Te están queriendo rematar. A mí, me han rematado. Y a mí también. F, Julio. Que spray, ¿no? Hay uno ya, uno en nuestros cuerpos, ¿eh? ¿Ya? No, no puede ser, no puede ser. Siren, siren. Siren, siren, siren. Sí. Ahí, ahí, ahí. ¿Están muertos? Lleva lanzar pepas, ¿no? Sí. ¿Cuántos son aquí? O han puseado dos, ¿no? En mi cuerpo hay uno. Yo estoy escuchando a uno. Espérate. Ahí, 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 ahí. Pues este está muerto. Es que sea que lleve todo, bro. El ball. Pues este lo lleva todo. Espéralo. Pues la barca la tiene atrás, bro, ¿eh? Este lo tiene todo, Jaime. La barca la tiene todo ahí atrás. Pero no lleva tanto, ¿eh? Nada, pero en la barca me mata si me intento ahí. No tiene un traje de rap para ponerte, ¿no? No, ¿no? 100% mojada. Puede ser. La barca está atascadísima, ¿eh? ¿Qué? Ten cuidado. Espérate. Espérate. No, no, no. No, la barca está muy atascada. ¿Eh? ¿Qué hija? ¿Sí? ¿Te gustó? No, no funciona ahí, ya. Pues así se va con eso, me vale, tío. Muy buena, tío. Let's go. Vaya cajita, compos traigo. Buen palico. Eh, el tío sigue aquí en el supermercado. ¿De qué matar lo tiene más a compos? Sí, sí, bueno. ¿Qué arma lleva? Un arco. No, no, no. Bien, bien. Está ahí, está ahí. Llevao tres, ¿eh? Ni con el revo hoy. Tendré el teléfono, hombre. Ve, ¿quién es? 120 de scrap, loco. Muy rico. Oye, va balas de pipa, ¿eh? ¿Qué hacemos? Lo estoy llevando por teléfono. No me lo toque nadie. Acaba de salir la Petro. ¿Go? ¿Qué estarán? Vale, ahí bota arriba el tol. La segunda también. La planta abajo. Vale, vale. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Tírali, tírali. Sin miedo, sin miedo. Venga, ¿ves? Este es al pozo. Venga, vámonos. Ocho de Lugrade han sobrado, Julia, ¿eh? Let's go. Coger a mi cintura, ¿eh? Otro muerto. Otro muerto. Para arriba. Hay que hay otro. Ese es primo mío. Muerto. Está atento al embarcadero, ¿eh? Ok. Tío, es que disparan antes de asomar, tío. Tío, es que estoy ahí, señor. Loco. ¿Habéis subido ya a la siguiente? A la azulada de azul. Yo estoy ya casi en la última. Sí, no sé. Sí, ¿verdad? Es que no estoy corriendo por ahí arriba. No estoy limpiando. Yo estoy arriba del to ya, ¿eh? Vale. Pues... Cuatro jeringas tengo, ¿eh? Una. Yo dos. Hay que limpiar los bots con mucho cuidado. Ahora, los pochos. Yo dos y estoy a 54 de vida. O sea, que... F roja, ¿eh? Vale. ¿Ya? F roja, ¿ya? Ah, bueno, claro, que el túnel... Claro, que lo habéis usado. Motosierra, no cojo nada para que lo veáis, ¿vale? Vale. Motosierra, balas de pipa, Tenein, M-22. Vale, voy a asomarme a ver si es que no tengo que empeñar alguna barca y le damos. Estoy yo mirándolo de la barca abajo, no hay nada. Vale. Pues let's go, ¿eh? Dale. Dale. ¿Qué queda? Hay uno ahí, bajando. Ahí está. Hay uno dentro de roja. Es que me ha pillado por la espalda, que es el que me ha asustado. Ah, vale. ¿Qué puto? Muerto. ¿Tenéis lanzaquicos? No, tengo quicos. Yo también tengo quicos. Toma, saquea. Dame, estoy aquí. Saquealo. Toma los compos. Vale. Sí, estaría bien un lanzaquicos, tío, por si viene. HQ, basura electrónica, te echo más compos para que esta que es, Sara. ¿El qué? Que te voy a dar compos. ¡Oh! Una refinería. ¡Ojo! Eso es el capombo, tío. Y la explosiva la tengo también, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, la va la explosiva. Pues ya estamos raideando explosivas. Voy por arriba. Vale, basura. Bueno, la por ocho está bien, ¿eh? Bueno, basura. La por ocho está bien, joder. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!